Señor Gobernador, los gobernadores que nos acompañan, yo quiero empezar reconociendo el enorme esfuerzo que está haciendo cada uno de ustedes que nos están viendo. Sabemos que ha sido un tiempo largo, duro, para muchos que no han podido trabajar, que tienen empleados, para las familias que no pueden reunirse, para los que no podemos mandar a nuestros hijos a la escuela, hacer actividad física, ver nuestros afectos. También quiero agradecer de todo corazón al enorme esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores que están ayudando en esto. Ni hablar la vocación de todo el sistema médico, con los médicos, los enfermeros, los bioquímicos, que el otro día estuve con quienes estaban testeando en el Muñiz, todos los trabajadores de seguridad, del transporte, los policías, los medios de comunicación que nos acompañan. Somos conscientes que estamos viviendo como sociedad uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Pero trabajando en equipo, con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia, con otros gobernadores también, lo vamos a sacar adelante. Como hacemos siempre en estas conferencias, empecemos por los datos. En los últimos 25 días, el promedio de casos en la ciudad se viene manteniendo estable en un rango entre 900 y 1000. Ayer un poquito más bajo, anteayer un poquito más alto. Eso nos da, como se mostraba recién en los cuadros, una tasa de duplicación de casos cada 32 días, lo cual muestra una mejora sustancial respecto a la última cambio de cuarentena. Y eso también nos da que el R, que es la tasa de contagiosidad, que la semana anterior, el primero de julio, estaba en 1.1, hoy está ya abajo de 1.05. Este es un buen dato, obviamente no para cantar victoria, porque lo que estamos buscando es que baje de 1, porque con esta R los casos suben, pero a un ritmo bastante más bajo. Seguimos profundizando a fondo los testeos preventivos en el marco del plan Detectar. Con este plan se identifican a los contagiados, se los entrevista, se ve con quién estuvieron en contacto estrecho los últimos 7 días, se los llama uno por uno a ver quiénes tuvieron síntomas, se los testea, y en caso de estar contagiados, se los aísla. Estamos convencidos que es el principal y mejor mecanismo para cortar la cadena de contagios. Hemos llegado a tener 4.000 personas aisladas en los hoteles en la ciudad, justamente para que no contagien. Empezamos en los barrios populares, donde los resultados fueron muy exitosos, y hoy ya estamos en 24 barrios de la ciudad. Ayer estuve lanzándolo en Caballito. Dentro de este operativo ya tenemos más de 2.000 personas trabajando, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos que hicimos un convenio con la UBA, o trabajadores del gobierno de la ciudad cuyas tareas fueron resignadas. La verdad que le están poniendo una solidaridad, un compromiso enorme que hace toda la diferencia. Además, estamos cuidando a los que nos cuidan. Le hacemos el test serológico una vez por semana a 50.000 personas, que incluye todo el sistema de salud y los que trabajan en los geriátricos. Ya estamos por la cuarta vuelta, lo hacemos todas las semanas. Y en los próximos días, ya empezamos con el primer test de cero prevalencia en toda la ciudad, que ya lo hicimos en el barrio 31. Esto nos va a permitir tener una aproximación mucho más clara de cuántos contagiados hay en total. Tengamos en cuenta que las estimaciones internacionales dicen que por cada contagiado diagnosticado hay entre 8 y 10 contagiados sin síntomas. Y hoy ya tenemos más de 18.000 personas recuperadas. Y a ustedes les quiero hablar, porque es muy importante que nos ayuden ahora con la donación de plasma. Nosotros somos parte del programa nacional de plasma que está teniendo unos primeros buenos resultados. Necesitamos que nos ayuden con las donaciones. Y quiero expresar mi cariño, mis condolencias a quienes más afectados han sido en esta pandemia, que son quienes han perdido sus seres queridos. De todo corazón, los quiero acompañar en este durísimo momento.